¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Iwer estamos en Dark Souls 3, como ya dijo Dan, y como yo, llevo ya esperando la hostia. Y bueno, ni siquiera he empezado yo con un personaje propio, porque dije, ¿para qué? No quiero spoilearme nada, aparte de lo que vi en el canal de Dan. Bueno, también muchas gracias a Dan y a las personas que se han unido, que creo que no son muchas, pero muchas gracias por uniros y espero que disfrutéis de la serie. Así que comenzamos. Me gusta de brillo. Solo lo veréis con más brillo que yo, y es una putada, porque yo me tengo que comer las zonas de penumbra. Pues son una... ¡Wow! Las zonas de penumbra en mi pantalla son una putada. Sí, en realidad. Es llamado Lothric, donde los lentes transitorios de los lords de Cinder convergen. Y en el norte, los lentes descubren la verdad de las palabras antiguas. Dios, que calidad de vídeo, en serio. Es todo lo mismo. Dios, que calidad de vida. Aldritch, Saint of the Deep. Farran's Undead Legion, The Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Sin ormys. Young the Giant. I can't wait to see the throne. I can't wait to see the throne. I can't wait to see the throne. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless accursed undead. Unfit even to be cinder. Y así es... ...que Ash busca embers. Y así es. ¿No quieres decir? Y así es. Y así es. Si yo te voy a ver... ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya he hecho el personaje, no es que sea la hostia de bonito... Pero... A ver como era para... Se me voy a olvidar como era... ¿No? Sí, bueno, ya sé que no es hermosa... Pero yo para crear mi personaje soy horrible... Así que bueno, me he hecho a final un heraldo, mujer... Joven y he elegido la bomba incendiaria en negras... Ya que... Cuando lo vea Dani... Lo entenderás... El anillo de vida te da muy poca vida... Es inútil... Es... Malísimo... Pero bueno... Completar creaciones... Sí... Si da igual, si nos vamos a pasar todo el puto día muerto... Si soy malísimo... A ver... Pues siempre espero que el perro del vecino no joda... Pero bueno... Meieren que te daras un masque sem chests... Si es un masque moderno trabajador es algo que ya no lo haprendeé... Lo harías hasta son base... Vale, cambiare de golpe fuerte. Dios, esto viene muy bien para hacer carga. Y si es como pulsado, o sabéis lo que es un anti-disturbios en Dark Souls, es DAKA. Ya os lo digo. Bueno, a ver... El salto está bien hecho. Muy bien hecho, bien puesto. Y es que en el 12 deja más seleccionar. Bueno, pues nada, comencemos. A ver... ¿No ha dado objeto? No, muere. Vale, por ahí o por ahí. No, no, no vamos a hacer el capullo, que no es que lo moría antes de los jefes. ¿Para qué es esto de ceniza? En Demon's Souls se usaba lo que es la opción de magia, que es la barra azul. Y en este han querido rescatarlo. Lo veo bien, porque así no puedes abusar de hechizos como en los otros Dark Souls y demás. Buen Backstar. Así te curan las almorranas, vamos. No, bueno. A ver, cualquiera viene en varios. ¡Ah! ¡No me ha dado de rebote el hijo de puta! A ver... A ver... Bueno, os voy a ir comentando... Yo nunca llegué... Llegué a jugar a Bloodborne, ya que no puse una Play 4 ni una... Equipborne creo que también estaba... No, solo para Play 4. Pero... Bueno... Nunca he llegado a tener... La siguiente generación. Porque... Desde X puntos... Ah, da la vuelta. Vale, ya sé lo que hay aquí. Eh... Porque nunca he necesitado, por así decirlo... Juegar consolas y tener mi ordenador que es potente. Bueno... A todo esto... Eh... Sé que Bloodborne... Es más rápido. Es más rápido. Esfifilo. A ver... No, no! Me equivocé como mi niña. Demasiado fuerte. Vale... Bueno... Vamos ahí, no? Bueno... Les estaba comentando... Si que Bloodborne era más rápido, por así decirlo, era más frenético, ya que era más dinámico. Había unos movimientos mucho más elaborados, mucha más agilidad por así decirlo. Y yo estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Vete, 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 vete. Rupa, rupa, que no me sigas. Me cago en su mundo. Bueno, ¿qué te está contando? Bueno, a ver, ¿qué dice? Vale, ah, vale, la patada es... Ahora sí. Venga, me lo voy a dejar a mí ahora. Eso es el golpe fuerte con salto. Ahora leche, quiero hacerlo. Para repeler... Vale, están siendo los básicos, pero a los mongers. Bueno, también me iba a comentar que la estamina se está regenerando muy rápido. No sé si es por la armadura que llevamos, que tendrá poco peso. Entonces habrá menos penalizadores, pero... Pinta bien. Os lo digo, aunque ya os lo dijo Dan, para los que visteis su vídeo. Yo soy... Un pico. Y a mí que a mí me matan, digo, bueno, mira, me han matado, eh. Cuando me mata el mismo jefe diez veces, digo, mira... No me cago en todo lo que tiene, porque era un pueblo. Pero vamos, todos los que hayáis visto Conker... Sabré cómo me pongo. Bueno, a ver, por aquí... Venga. Sí, no me gusta. Ya. Ya. A ver por que no hay objeto en mi nada, venga, cuidado que yo siempre lo pienso a caerme. Venga, tú ven aquí. Ah, no. Uy. A ver. Ah. Venga a ti, me voy a disparar flechas. Que te mueras ya pesado. Ah, puta. Bomba incendiaria, bien. He elegido la bomba incendiaria negra, ya que me vengo un montón. Ahora mismo vamos a meter más que nosotros, ya que las bombas incendiaria pegan más de lo que vamos a pegar. En este momento. Aquí por ahí. Lo que pasa es que había un camino por aquí arriba y quiero comprobar que hay. Mientras corres, eso para que lo tengas como flujo con él. Ah. Pero si la... File... Entonces ya nos obligan a tirar por aquí, ¿no? Para que viste esto. Mientras cae en la... Ah, vale. Para hacer el golpe en caída. Venga. Uno para uno. Sin camisa. Vale. Alma debilitada. Vale. Es que como he visto en el vídeo ya se que hace el enemigo. A ver, no me sé si es un moveset. Ya que vi el vídeo por diversión. No para aprendérmelo y con algún avance. Vale. Pues yo dije y creo que se lo puse en un comentario. Eso es un reto. Si lo consigo a la primera, él no es tan bueno. Porque yo soy un mancazo en estos juegos. Yo soy el que mueren pecha de veces. Así que... Ya está. Vete. Uy. 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 Ahí. 115. Uy, me esta acorralando. ¡Está muerto, está muerto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Mio! ¡Me cago en su puta madre! ¡He perdido! ¡Joder! ¡Sí, me puse malísimo! ¡Joder! Encima he gastado 4 de 5. ¡Pero estoy tomando un guerrion! ¡Ay, perro! Un segundo. Me da igual volver a matarlo. Aunque sea, me voy a quitar... Ah, bueno. De verdad, tenemos... No me vas a ver ni mirado. Y me extraña. Es decir... Me extraña directamente. Es que tengamos un milagro... Ah, vale, pero esto es la mano secundaria. Esto no lo ha enseñado Dan, pero la ayuda de curación es básicamente un hechizo con el que nos ponemos un milagro. Pero bueno, prefiero que no tenga un escudo. Llega un punto en el juego en el que directamente ya el personaje lo hago piromántico. A ver, guerrero, pero piromántico. Eso es a lo que se refería el mensaje, que podemos hacer una caída. ¡Uy, no, que me he ido a otro bien día! Bueno, volvemos al jefe. No nos da nada, ok. Ah, bueno, para tener un contador, la parte, bueno, al lado de las armas que tengamos. En rojo grande, creo. O ya veré donde lo pongo. Venga. ¡Llega! ¡Puesa, hija! ¡Hijo de puta! ¡Eso no lo sabía! ¡Puesa! 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 ¡Wa! ¡Mata a otro lado! ¿¡Mata a otro lado! ¡Mata a otro lado! ¡Mata a otro lado! ¡Mata a otro lado! ¡Nos así es! ¡Selta! ¡Selta que no llamo tanto! ¡Hame ganarles! ¡Hame ganarles! ¡Ah! ¡Ladio! ¡Uf! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Quieta! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Me ha dado, tío! ¡Qué malo, verde! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué malo soy, colega! ¡Joder! 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 ¡Tío! ¡Tío! ¡Para ver si va a estar vacío! ¡Eh, a ver! ¡No, no, no! ¡Me da la voz, tío! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Me da la voz, tío! Lo hago por un momento, a ver si tenemos otras armas. Nada. Ok. Pues nada. Te estoy limpiendo. No, y esta vez salta mal. Ah, otra vez. Vale. Nada más empezar, si puedo, se lo voy a tirar. Y vamos a intentar gastar antes el milagro. Vamos a intentar gastar antes el milagro. Ah, salta mal. Venga. 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 No, no. No, no. No, 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 no. Es que pero, podemos contra el... eso. Bien fácil, vamos a lo instruar. Me da tiempo. La hora, no te aguanto, ya voy a quejar. Ya habibi un segundito mi arma. Estos Vamos Me da cuenta de que se te metes ahora en su post En su post Es decir Tienes que jugar mucho ahora con lo que se mueve Y ir viendo A ver Y si salta Tienes que terminar con la policía A la otra parte Es decir Solo Solo Es decir Que la bolsa también Es decir ¿Qué hay? Ah, no 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 Toma A la tercera No siento Bueno, espada en espiral No 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 de eso ya estábamos un fire, bueno un fire no, un fire perdón. Y bueno, a ver, encender la hoguera. Pasamos la puerta. Bien mío que mal, eh, pero seguro. Y he estado súper nervioso porque no me sea el puto jefe. Ya cuando me he dado cuenta de que tú ahora me tienes ya en, es decir, ponerse delante de la melee y hacerle vuelteros para que no te pueda atacar. Bueno, da igual, la cosa es pasarse, ¿eh? Para la recta rota. No nos sirve de nada. Vale, vale, vale. Adiós. De 1504. Tengo que mirar cuánto cuesta subir un nivel. Bien. 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 Bien, tú ven aquí. Bien. Bien. Es decir, es la primera vez que estoy jugando, ni siquiera me hizo un personaje porque no quería desvelarme nada Es decir, a partir de aquí no tengo ni pute Cosa que me gusta porque así ¡Hostia! ¡Un perrago! ¡Vale! ¡Eh! Pero está apostillando No sé para qué sirven en este juego las acuas, dependiendo... A ver, no tengo la potencia de las llamas, incrementa los PS hasta la muerte ¡Ah! Vale, es para estar ardiendo, básicamente Bueno, ahora donde vamos a entrar, que esto sí lo sabía porque vi en fragmentos Santuario de Enlace Los que hayáis jugado Demon's Souls, os sonará ¡Ahí! Tenemos que llegar abajo Voy a cubrir un poco más, no os preocupéis Se veía al principio que una chica, o tenía el palabra blanco también, se ponía eso ¡Eso! Debe venir al hoguero, latente Soy una guardiana de los juegos Se supone que estaba en todas muertas Cuido de la llama y cuido de ti Los lords han abandonado sus tronos y deben ser devueltos a ellos Para este fin Para este fin Muy bien, entonces toque la oscuridad dentro de mí Vale Debe venir al hoguero de estas soluciones de suerte Bien, ahora la estética finalidad, bien Aprendizaje, bien porque tenemos para... Necesito a nivel 9, necesitamos 811 para subir Nos dice los espacios para... Ah, si espacios de aprendizaje que ven ahí abajo Tenemos uno Con curarnos nos va bien No podemos ir al principio Resistencia 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 a dos niveles Vigor, peso de equipo Fuerza, destreza No importa, nada Si, vamos a subir A la dirección, no A la dirección A la dirección A la dirección Ser de la ceniza, ser latente de su portada de alma, las almas se incluyen su propia fuerza. Que se engane como, ser de ceniza, también almas se reabratan a su portada de alma. Bueno, nos queréis jugar a Dark Souls 1. Había varios herreros, uno de ellos era este, y este estaba en el principio del juego, básicamente. Bueno, yo lo conseguí al principio. Y mira, vaya, una nueva cara. Soy André, sirvo en este santuario. Soy un humilde herrero que forza armas. Estás buscando a los señores de la ceniza, ¿verdad? Supuesto a que es un duro viaje, si te dan buenas armas. No sabes forzar para ti. Soy un herrero, ese es mi propósito. Vale, reforzar armas. Imbuir armas. Ah, y nos pase de fuego. Burda, que solo subirá el daño base, ¿no? Eh, no. Ah, bueno, si, gana físico, en este pierde un poco de físico, pero gana 93 al fuego. Y en esta refinada, ¿no? Si, ah, vale. Baja pero sube, es decir, sería... Baja a 93 pero le suman 21. Es decir, que salimos ganando. Vale. Reparar equipo. Estamos bien, reforzar armas. No pide fragmentos de titanita. Distribuir esto. Oh, si que. Podemos quitarle una a esto y subir esa. Ah, guay. Aumentar, puse el fragmento de estos. Necesitas fragmentos de estos para reforzar estos. Ok. Bien. También estaba este, pero pasé un poco de él. Estaba de conocerte ser de la tinita. No soy más que una vieja fumita del santuario. Armas saluderas, baratijas y conjuros. Tengo muchas cosas para aliviar la carga de los viajeros cansados. Sí. Yo también soy no muerta. Pero no soy tan benévola como para regalar mis bienes. Ashen One. Armas saludos. Como si quiera. No. Jajajaja. Vale, ese nos ven. ¡Coñey. Ah, piedras de prismas! Dios mío. Si alguna vez estais en los otros Dark Souls, no Dragon Souls, si tenéis piedras prismas y os invades, ponedos a tirarlas. Y le hacéis la... La hostia. Bueno, vamos a dejar de perder tiempo... 챙orgar. Aquí hay que clavar la espada en espiral. Sí, para ganar nuestra primera hoguera. No ve que guapo... Que fea de cojones. No sé. Caja de almacenamiento que más fragmento de hueso de ceniza. Ya hemos hablado con esta. Había aquí otro tío. Ah, alguien más que despertó en su vida de la muerte. Bueno, no estás solo. Los latentes somos inúteis. Ni siquiera podemos morir bien. Se pone enfermo, dios mío. ¡Eh! ¡Mierda! De verdad, alguien sobre el templo para enlazar el fuego. No somos dignos ni defensores. Interrumbarse. Este tío es un puto tenistro. ¿No te parece? Puñetazo le metí el payaso. Bueno, a ver, vamos a tirar por aquí. A ver si hay algo. Es que ya no me fío de nada. A ver, se puede subir esa encadera. Nada. Mejor investigarlo ahora y no perdéis nada. Ah, bueno, si veis que me he dejado algún objeto de tipo Christie. Bueno, no hay igual. No hay igual. Que en tal minuto te has dejado estos objetos. Y yo creo que lo miedo. Hostia, un trono. Corre, corre, corre. ¡Trono, trono! Ah, no podemos subirnos. Eh, hostia, espera. Dime que esto es lo que yo creo. Eh, caballero sagrado de Lothric. Última esperanza de subir. Y me caigo. Creía que era la tabla para el recuento de muerte global. Ah, yo quiero subirme. Que pena. Bueno. Pues parece que estos caminos no van a ningún lado. No. Pues entonces tendremos que ir por donde antes. Es decir, antes cuando subimos había unos pilares o así. Aquí estaba esto. Por donde hemos entrado, por si subimos más, había unos pilares y había otro camino. Ah, aquí estás. Vale. A ver. Llevado, a partir de aquí ya no vencido de nada. Objeto, armas del cadarro abandonado. A ver. Ahora suerte. Cerrado. Pensaba que era estas subidas. Esto es un gigante. Espero no nos dejará hacer de nada, ¿no? Una semilla de un árbol gigante está todavía por querer. No, bueno. Nada, nada. Ya aquí había un pie de salida. Y es que... Ya entré a buscar puertas secretas, ¿no? Pues vamos a ver. Ya no va a empezar, estoy perdido. Me encanta. Vamos a hablar con la tía, a ver si nos da alguna ilusión. Es... 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 No, es... 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 Lo que falta. ¿Para qué? Tiene que haber al camino una tributa. Es que no hay nada. Porque esto es darle la vuelta. En el mismo sitio, ¿no? A ver, te llevarás al otro link. Ok. No queda muy altas para... Nada. Vale, pues. Vamos a ir a la guerra otra vez. Bien. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Cimitarra. Espada curva pequeña que destaca por sus ángeles movimientos y sus ataques consecutivos. Las cuchillas de la cimitarra no son eficaces contra armaduras o pieles duras. Que leo lento. Lo siento. Eso sí, el juego, por ahora solo que tiene buena atmósfera, buena música, que eso es una cosa que acompaña siempre en un buen juego, si no pierde mucho. ¿Eh? Anillo Agar de Bancos. Anillo que represento a la mano con este sujeto de la piel azul. Aumentará el poder. Vale. LOL. Dios, qué guapo. Yo ya estoy flipando, me encanta. Dios. Ahora estaba en un personaje para jugar yo solo y mirar algunas cosillas. Bien. A ver, a ver, a ver. Y ya veo un juego. Pero ni nada, ¿qué tomo? Vale, voy rápido. Uff, se le ha hecho de ir a un movimiento. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! 1 voy a sentar, ya que quiere probar todo lo que pueda, vale estas ahi, quiero cambiar voy a volverme de arma aunque la lanza antes de irme al canto dios ¿cordes? hay coña es que no hay nada, ningún experto es que me gusta esperar porque en estos juegos te pueden encontrar cualquier cosa, incluso armas buenísimas no hay nada, no hay nada me callo uno bien ah si no? me has quedado tan loco, te has hecho un parry esto no mete una mierda, necesitamos ya otra arma si contra los primeros enemigos que no llevan armadura, vamos pero lo hacen como tú quieras ¿porque? no, 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 no ¡corre, corre, corre! esto que es joder pero dios esto se ha pasado pues lo voy a dejar aquí es que justo en un nuevo mapa hemos visto un poco eso es un dragón así que bueno como dice al principio del vídeo muchas gracias a unis que también me ha apoyado a todos los que habéis unido gracias a unis todos soy bienvenido y además es un placer que haya gente que quiera apoyarme espero que os vaya a gustar y que os haya gustado esta parte que os vaya a reír porque se manquísimo ya habéis visto así que muchas gracias por el vídeo y hasta ahora